Hoy nos hemos congregado aquí para rendir un emotivo homenaje para honrar la insignia que todo mexicano llevamos en el corazón. Hoy celebramos con orgullo a nuestra bandera nacional. ¡Gracias por ver el video! Y le tiembla en sus centros la tierra al soror rugir del cañón. Alumnos de tercer año de educación primaria, protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria y defenderla con altitud y constancia. ¡Sí, protesto! Al concederles el amparo de su sombra, espero que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su promesa. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, a los principios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria la nación independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!